Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Aries, vamos a ver qué te depara el tarot en esta semana. Te dice este maravilloso tarot que para esta semana necesitas tener paz, tranquilidad, equilibrio físico, mental y espiritual en tu vida. Te sale la carta de la templanza, te está diciendo que tengas paciencia, que tengas paz y tranquilidad, que dejes que las cosas lleguen como tengan que llegar a lo largo y en el tiempo preciso para esta semana. No forces nada, no forces las cosas para que se den como tú quieras que se den, no seas egoísta contigo mismo, contigo misma. Deja que las cosas se aperturen como se tengan que dar, en el tiempo en el que se tengan que dar y de la manera como se tengan que llegar a dar estas cuestiones a lo largo de esta semana. Todo lo que pase va a ser algo que te va a beneficiar, algo de lo que vas a aprender, vas a salir beneficiado y va a ser contundente a lo largo de esta semana. Tienes los caminos abiertos para el éxito, la prosperidad, la salud física, mental y espiritual. Así que no tienes nada de qué preocuparte, deja que el universo actúe en tu vida, recibe lo que te está dando, agradece lo que llega a tu vida y en base a todo lo que está llegando y sucediendo, dale forma a esos sueños, dale forma a esas metas con lo que el universo está poniendo a lo largo de esta semana. En el amor te dice el tarot que evita los conflictos emocionales, tanto para ti como para tu pareja, evita las discusiones inútiles, no caigas en el juego de los celos y tampoco caigas en un juego para que tú des celos a tu pareja. En esta nueva relación que estás empezando te dice el tarot que estás muy a tiempo a que te des cuenta de qué es lo que está sucediendo en esta nueva relación que tiene muy poquito tiempo de haber comenzado. No te sientes a gusto del todo, tienes todavía ahí conflictos emocionales con tu pareja anterior, estás cayendo actualmente en esta nueva relación, en los conflictos de horarios porque no coinciden sus horarios, estás cayendo nuevamente en la desconfianza o la nueva persona que estás conociendo está cayendo en esa desconfianza. Te exige mucho, no estás preparado, no estás preparada para iniciar al 100% en una nueva relación. Entonces te dice el tarot que estás a punto de tomar una decisión y que esa decisión sea tajante y definitiva. Creo que no estás a tiempo de empezar una nueva relación, entonces hay que tranquilizarse. Aquí te dice el universo, aquí te dice el tarot, la templanza. Debes estar tranquilo, tranquila con tus emociones, en este caso del amor. En tu matrimonio, te dice aquí el tarot, evita las discusiones inútiles. Ya te acostumbraste a pelear, ya te acostumbraste a discutir y a reclamar por todo. De igual manera tu pareja está a la defensiva. Entonces aquí ha llegado el momento de poner un pare definitivo. Deja de pelear, deja de discutir, deja de alterarte por cualquier cosa. Si llegas muy cansado o muy cansada del trabajo, habla con tu pareja y dile, ¿sabes qué? Dame 10, 15, 20 minutos a que me relaje y después platicamos, después nos ponemos al tanto en nuestro día. Pero debes de manejar esta maravillosa templanza. Porque aquí las cosas se te van a ir dando conforme el universo lo vaya permitiendo. Pero también debes de poner de tu parte. Si aún te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot, no te preocupes. Porque estás limpiando, estás sanando, estás dejando a un lado todo lo malo que viviste en esa relación. Toda esa tristeza, todo ese dolor, ese odio, ese rencor. Ha llegado el momento de sacarlo de tu ser, de sacarlo de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu. Para que estés listo o lista para la nueva relación que el universo está a punto de poner en tu vida. En la prosperidad, nos dice este maravilloso tarot, ha llegado el momento de que te dejes de cruzar de brazos. Ha llegado el momento de que dejes a un lado la pereza y empieces a actuar con lo que tienes. No te esperes a que llegue una buena racha, no te esperes a que llegue una buena oportunidad de trabajo, no te esperes a que amanezca o no te esperes a que anochezca. No dejes nada que puedas hacer hoy para el día de mañana. Con lo que tienes, con lo que hay en tu vida, puedes hacer cosas maravillosas. Aquí lo único importante y cabe mencionar es que dejes a un lado la pereza. Quien te ayuda, quien te saca adelante, ha llegado el momento de que te levantes y de que seas una persona emprendedora en tu vida para todo lo que te rodea, principalmente en tu negocio y en tu trabajo. En tu trabajo, sea una persona proactiva. Tienes que ir antes de que te pidan las cosas para que tu jefe, toda la gente que está a tu alrededor, arriba de ti, se dé cuenta de tus capacidades, se den cuenta de tus talentos y ahí es cuando va a llegar esa gran oportunidad que has estado esperando. Nunca dejes de ser proactiva. En tu negocio, nunca dejes de ser una persona emprendedora, emprendedora. Todas las ideas que lleguen a tu mente, ha llegado el momento de ponerlas en práctica para que tu negocio sea de éxito y prosperidad a lo largo de esta semana. En tu suerte, te dice el tarot que tu día de éxito y prosperidad es el lunes. Tu número de la suerte es el 5. Y el color que esta semana te va a dar esa paz, esa templanza, esa tranquilidad, es el color blanco. Así que este es el maravilloso horóscopo semanal para ti, signo de Aries. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.